Muy buenos días y bienvenido a Toyoda Android Reviews. Hoy para variar traigo la review de los auriculares Zoro 2 Wireless Special Edition de Nundek. Un producto que a mí particularmente me ha gustado y mucho. Precio de mercado son 140€ en Amazon. ¿Quieres conocerlos? Pues vamos a ello. No es la primera vez que pruebo este producto, pero en esta ocasión se trata de la edición especial en la que sobre todo destacan esos acabados bien distintos respecto al modelo estándar. Los Zoro 2 Wireless, que por cierto pesan 184 gramos, me han parecido súper elegantes, no abultan demasiado y la cara exterior del auricular tiene un grosor máximo que no supera los 4,5 cm de amplitud. Hallaremos detalles metálicos como la chapa con el logo de la marca en la cara exterior del auricular y en la que figura el modelo del producto, pero el resto de la superficie, realizada en una combinación de ABS, PC y nylon, cuenta con un acabado de tacto que no sabría definir. No es una superficie lisa y pulida, sino que me recuerda en cierto modo a una hoja de lijar, pero sin rasparnos la yema de los dedos al tocar el producto. La diadema tiene una amplitud de 2,7 cm, habiendo impreso en la cara exterior el nombre de la marca. La parte interior de cuero sintético está bien acolchada en la zona media, para que no sintamos presión sobre la cabeza y sí confort en el uso del producto. Los Zoro II Wireless Special Edition son bastante flexibles para acomodarlos bien y aportar resistencia a largo plazo, además de poderse extender hasta 1,9 cm por lado para que se adapten de forma adecuada a nuestra cabeza y se alineen con las orejas. Decir también que hay un limitado movimiento vertical y horizontal por parte del auricular. Algo más, no podemos olvidar que se puede emplear para un mejor almacenaje o transporte en su funda cuando vayamos de viaje. Estos auriculares cuentan con unos drivers de 40 mm, tecnología de sonido propia SCCB y tecnología APTX. Cubren una respuesta de frecuencia entre los 13 y los 26.000 Hz y la impedancia es de 32 ohmios. Como se conectan a la fuente de sonido, o bien por cable o bien por Bluetooth, versión 4.1. En la cara interior del auricular tendremos una almohadilla imitación de cuero de tacto suave y esponjoso con un acolchado suficiente para un uso prolongado del producto. Tal como se puede apreciar, la electrónica interior está escondida tras una tela negra. En el auricular izquierdo, en un lateral, hay un indicador con 5 luces LED, 4 de ellas para mostrar el nivel de carga de batería y también un botón para pausar y reanudar la reproducción de música, atender llamadas y apagar o encender el producto a nivel de conectividad Bluetooth. En el perfil inferior está el conector para el cable de audio, por si nos quedamos sin batería o por si se prefiere usar una conexión de tipo más tradicional para así evitar también posibles interferencias en exteriores. En el auricular derecho dispondremos de dos botones, fácilmente localizables y de buen recorrido para ajustar el volumen del sonido y si los mantenemos pulsados, avanzar o retroceder entre las pistas. En el perfil inferior está el puerto micro USB para cargar la batería integrada. ¿Sabes qué autonomía son capaces de proporcionar los Zoro II Wireless Special Edition? La marca estima más de 35 horas y tras unos días de prueba ya he superado las 15 horas de uso real, manteniéndose todavía alto el indicador de batería que hay en el auricular izquierdo. Los 10 días de autonomía estarían más que garantizados aún y con un uso intensivo, lo que es espectacular. ¿Qué opinión tengo con respecto a la calidad de sonido? Para las pruebas he manejado tanto mi Huawei Mate 9 como el P10 que estás viendo y tal como observé con los Zoro II Wireless originales, el sonido es sobresaliente, más satisfecho no podía estar. Las frecuencias están bien equilibradas, los agudos no se me antojan estridentes y los bajos, aunque con una buena presencia no son exagerados como en otros productos. Todo está, creo yo, en su justa medida. Y por cierto, se pueden memorizar hasta 8 fuentes de reproducción. Para terminar de decir que este producto viene con una funda de transporte de plástico de cuerpo bastante rígido y cierre en cremallera, con el interior suficientemente amplio y forrado en tela negra, incluyéndose una funda especial para los cables. Uno de ellos es redondo con conexión micro USB de un metro de largo y el otro es un cable plano de audio de 1,3 metros con conexión chapado en oro para mejorar la conductividad. Pues hasta aquí esta breve review de los Zoro II Wireless Special Edition de Nuntec. Unos auriculares que, francamente, a mí me gustan mucho por el sonido y también, quizás más aún, por la autonomía que son capaces de proporcionar. La primera carga de batería todavía no se ha agotado y ya acumuló más de 15 horas de uso real. ¿Qué opinas tú? ¿Puedes dejar tus impresiones, como siempre, en la sección de comentarios?